Bueno y de regreso aquí a Primer Impacto, el actor William Levy se declara adicto al amor y escucharán sus impactantes declaraciones aquí en Primer Impacto en exclusiva. Veamos. Es la más reciente sesión fotográfica de William Levy. El actor posó para el ente de la revista People en Español y en una reveladora entrevista comentó cuál es su más grande adicción. Soy adicto al amor, me encanta el amor, soy adicto al cariño. Él acapara la nueva portada de la publicación que le preguntó por el gran cariño que le demostró a la ex Miss Universo mexicana Jimena Navarrete durante un reciente encuentro en Miami. Con ella protagonizó la novela La Tempestad y se rumora que la historia de amor traspasó la pantalla chica. Me encanta dar cariño, me encanta que me den cariño, que me apapachen, me encanta apapachar todo el tiempo. Eso yo te diría que es de las más grandes adicciones que yo tengo. En la entrevista rehusó hablar de ese polémico encuentro que podría haber provocado una nueva crisis en su relación con la actriz Elizabeth Gutiérrez. Una historia muy parecida a la que protagoniza en su nueva película de Hollywood. Es basada en una historia de una mujer que tiene su familia perfecta, sus hijos, su esposo, y en el momento se encuentra con este pintor, el que interpreto yo, entonces de ahí surge una relación adictiva. Pero comentó también que tiene otras adicciones. Yo soy muy adicto a mis hijos, soy adicto a ellos completamente. Además que soy adicto al deporte. ¿Qué tal? Bueno, gracias William. Él ha tomado todo este tiempo durante el verano para compartir con sus hijos, algo que si lo siguen en las redes sociales se dará cuenta porque lo comparte muchísimo en las plataformas sociales. Dentro de poco, algo que también nos gusta decirles es que se va a estrenar en el mundo de la moda con una línea de ropa y accesorios, así que bien por él. Y por cierto, llevará su nombre. Así que felicidades William por tantos éxitos. Muy merecido.